El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta, porque no le cabe ninguna. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta, porque no le cabe ninguna. Música El Carpincho es tranquilo, tranquilo anda por el camino, el Carpincho reclama el terreno, que le dejó un día a su abuelo. El Carpincho es tranquilo y siente, quedarse en Nordelta por siempre, barco terreno en Lomas Torral, el Carpincho no tiene stand, y el Carpincho llegó. 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 Gracias.